los derechos de autor yo me lo paso por el quinto foro se pasa por sito pues eso lo que me ha puesto a aceptar los derechos de autor si yo también pasó todo por los huevos claro yo no solamente eso sino que voy a decirte algo algo muy importante para que lo sepan todos ok se lo voy a decir lo imaginen contra maria todos los que su equipo son unos hijos de puta Ahora de todo es un hijo de puta ¿Donde? no tenemos muchos hijos de puta no tenemos muchos hijos de puta toda la vida ¿Donde? ojo no 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 tú está chupando mucha cámara que va a hacer que no se está viendo hasta ahora todo el mundo todo el mundo 4.500 espectadores 5.000 espérate que voy a poner una cosa pero son todos putos normal la palabra puto es lo de siempre a ver espérate espera vuelve a decir lo de la palabra puto espera espera cuando yo te diga cuando yo te diga ahora puto son todos putos ahí va ahora te lo digo a ver espera vuelve a decirlo puto no a mi no me va eh ah vale ahora si espérate espérate hablo yo viene la cámara hacia mi ah vale hablo yo vale ok puto puto ahora ahora dilo tú bueno son todos unos hijos de putas estamos combinados te gusta mi gorrito cuantos 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 un espectador en directo mañana decidiremos si polsony sigue o no sigue no no polsony se va a la mierda seguro que es polsony que nos esta viendo polsony si se va a la mierda se va a la mierda no no polsony polsony se va a la mierda y te digo algo mas osea seguro que es polsony que nos esta espiando nos esta espiando el hijo de mi puta exacto vamos a ir a la tele espérate una cosa espérate una cosa interesante que transmitir mira te lo voy a mira te voy a decir algo mira por favor si 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 no 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 pero no 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 ahora parado 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 por voy a presentar a mi gato en vivo en vivo en live si que bonito es un poquito mi gato es un poquito para el público que nos está mirando lógicamente lógicamente tiene que ser puto eh si hay un poquito como se llama mi gato te dije el nombre de mi gato o no no como se llama negro ah la 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 en este momento cuantas un espectador bueno tenemos tres tres espectadores tres es como lo sabes tú hay un contador arriba y por yo no veo nada yo no lo veo eso yo no lo veo eso yo no lo veo yo no lo veo yo no se como aguanta tanto tiempo este pecado por parte bueno que tenemos un imán no para la gente bueno sí claro aparte que lo que decimos es muy interesante todo trata de puto puto punto no no por eso ni mira que se vaya allá a que se vaya que se vea la mierda no 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 ya mira yo soy el payaso enmascarado mira lo que dice mi muñeco de Darweider te dice mira si le tocan la panza se te toca hasta aquí la carita si mira lo que dice puto 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 mira mira yo no lo 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 o la esto que es que es eso que es eso que es eso se le cae la nariz se le cae la nariz se le cae la nariz Mira, mira, mira Mira, tú ves al extraterrestre Pues mira, si le toco el orto, ¿sabes qué dice? Si le toco el orto, mira, mira lo que dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, escucha, escucha Diga, diga Escucha Sí, ¿qué dice? Escucha Le toco el orto Bueno, ¿qué tal? ¿Cuántos seguidores tenemos? Uno, uno ¿Y nos están dando tokens o no? No, acá nada, acá estamos Y si se pierda esta transmisión en vivo no puede mirar en el canal Frikitín ¿Ah, sí? ¿Pero que está grabada? Se está grabando en directo Vale De poronga tendrá Hemos ido al mismo tiempo, ¿eh? Que va a ser al mismo tiempo, ¿eh? Espera Le tengo que dar nocilla a que no ha comido ¿Cómo se llama el extraterrestre? Jim, Jim Jim Es una pregunta que nadie se lo hace, ¿no? No No, en el vídeo que hicimos de los enanos Sí ¿Te acuerdas cuando hay el asesinato de Madonna? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Pues acuérdate, acuérdate de la parte, acuérdate de la parte El público es tan agradecido Son tan buenos todos que Mira, escucha No paren los aplausos ni la risa, ¿no? Acuérdate Bueno, pues acuérdate cuando estamos aquí Eso, eso, esa era todo que faltaba Sí, esta es la característica Pero escucha una cosa Bueno, mira Cuando estamos en el vídeo de que estás matando a Madonna Sí, algo que cualquier persona lo pueda hacer en su casa Con la sierra eléctrica Sí Vale, pues acuérdate cuando entro yo Que veo la silueta de un enano Y entro con él Sí, ese es verdad Con Jim Con Jim O sea, es muy... ¿Hasta o con Jim? ¿Hasta o con Jim? ¿Hasta o con Jim? Es muy fuerte Es muy fuerte Es que no se puede hablar, ¿eh? No, no, no sé Acá tenemos toda una maquinaria de textos y... Es muy fuerte O sea, cuando estamos diciendo algo en serio No se puede hablar siquiera aquí No se puede hablar siquiera ¡FOR maká! ¡FOR que acaba de hablar! ah está chupando cámara y te va a bochar ah, ah, cuando hago efectos chupo cámara claro ah, no jodas, no sabía la grande la que se emite en directo ah, ¿sí? ¿cuántos seguidos tenemos? uno y qué paciencia, qué paciencia tiene ese uno sí, la verdad que sí hay que estar un poco... o sea, uno que tenemos y aguanta el tío o la tía o una tía, no sabemos o un travesti o un enano o un enano la nariz esa, ¿dónde la compraste? esta es americana la compré en Miami o se la robaste a un payaso amigo no, no, en Miami lo que tú hacías es striptease y también, aparte de la magia hacías un poco de payasos no, yo hago payasadas o sea, voy payasadas, striptease payasadas y magia ¿y la tía? bueno, no podríamos despedir porque la gente si no lo va a echar a la mierda pero aún está el que nos sigue o la que nos sigue sí, sí está aguantando al pie del cañón no puede ser un espectador teníamos ninguno ahora tenemos uno igual no es de este planeta este espectador igual es de otro planeta porque si el espectador que nos está viendo que nos envíe un comentario de este vídeo no, no, a ver que nos mande ahora mismo en Google Plus algo que nos diga algo algo, que diga algo ¿por qué? ¿por qué ha estado tanto tiempo aguantando? ¿por qué ha estado tanto tiempo aguantando? nuestras conversaciones sí y qué le ha parecido si ha sacado algo en claro ¿ fuera el juego? guardadanta ¿es? furo ¿quese cocia? ¿no? ¿no? no, se co vitesse un sonido no sé si será uno que me está mandando mensaje o no sé qué bueno vamos a verlo ahora tú vas a emitir este este show que hemos hecho no esto ya cuando yo termino finalizó que la emisión juega en la página de youtube directamente pues nada vamos a verla luego conectamos otra vez es igual a los espectadores que mañana es un día clave mañana volveremos le decimos lo que es un día clave mañana mañana volveremos y trabajaremos para un espectador no lo proban el suyo para el punto de vista así claro es verdad pero no no y otra vez que te pensaste si es por sol y que no se está mirando ya sabe lo que tiene que ser mañana y de que sí sí ahora en el pecho a la bala sí o el culo en la coro y si no viene si no viene fútbol ok ok lo que dice a mí se me quedó clavada la cámara mira bueno no pero después ya ya viene ah vale bueno vamos a ver esto a ver qué pasó en youtube y luego conectamos si hace falta nos despedimos hasta bueno chao hasta luego chao 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 chao